Hola amigas y amigos, bienvenidos otro ratito más a PassionQ. Bueno, vamos a cocinar hoy unos lomitos de sardina en escabeche, mirad que lomitos más buenos, eso sí, no vamos a hacer un escabeche rebozando la sardina ni friéndola, lo vamos a hacer directamente en el escabeche, que es más sano y esta vez lo vamos a hacer así. Así que pues vamos a necesitar los lomitos de sardina, vamos a necesitar puerro y zanahoria que tenemos aquí en rodajas, ajito picadito en rodajas, laminado, laurel, pimienta negra, sal, vinagre y aceite de oliva, así que vamos a cocinarlo. Bien, pues en primer lugar ponemos un vaso generoso de aceite de oliva virgen extra, ya cuando está calentándose pues ya vamos a añadir el puerro y la zanahoria, no hace falta de que esté el aceite muy caliente, así se va haciendo ya, despacito se va pochando. Vale, ahí va pochandito, la zanahoria y el puerro y añadimos el ajo laminado. Ahí así poquito a poco. Luego podemos ir añadiendo otra también un poquito de sal. Le añadimos pimienta negra, generosa también, así pueden, bueno depende ya del gusto de cada uno, le podéis poner también una cayenita, podéis ponerle lo que queráis. Y dos hojitas de laurel. Lo ponemos, le damos unas vueltas. Y vamos a echar ya el vinagre. Con cuidado. A veces el vinagre con el aceite sube y hay que tener cuidado. Vale, pues ahí, ahora lo dejamos ya, ahí a su amor, despacito. Bueno, pues ahí ya está el escabechito casi listo. Decido, para los que no lo sepáis, que el escabeche se hacía con el fin de conservar pescados, carnes, cuando no había congeladores, no había neveras. Pues, era un método de conservación. Por el ácido del vinagre también se puede hacer con vino tinto, con vino blanco, depende del escabeche para lo que queráis y para qué carne o pescado. Así que mirad, ya que está así, que se está pochado todo y tierno, lo que vamos a hacer es ir añadiendole los lomos sin freír ni rebozar, como normalmente se suele hacer. Y nada, y aquí van a durar, pues muy poquito tiempo. Lo podemos meter ya, mirad, y apagamos el fuego. Apagamos el fuego y metemos todos los lomitos. Con el fuego apagado lo vamos a tener entre 3 minutos, 5, porque mirad, que esto ya está, le faltaría ese poquito. Así que con 3 minutos, con el fuego apagado ya así, podemos ir dándole la vuelta para que veáis cómo se hacen de rápido. A ver, vamos a coger este y mirad, prácticamente ya está. Así que los vamos a sacar. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es pasarlos a una fuente para que se enfríen, porque esto luego se puede consumir. Frío o caliente, a mí me gusta más frío. Y deciros que cuando echéis el aceite, a no ser que os guste mucho el vinagre, las proporciones siempre del vinagre y el aceite, tanto para ensaladas, para que no quede muy vinagroso, para todo, son 3 partes de aceite por 1 parte de vinagre. Así que las vamos poniendo, mirad cómo se han quedado sin necesidad de frituras ni nada. Vamos a poner otro por aquí así. Y ahora, si no queréis echarle todo el caldo, por lo menos que se cubra, le vamos a ir echando toda la zanahoria, toda la cebolla por encima, porque esto le da mucho gusto. Y este cebolla, este cabe, esto así, por ejemplo, esta cucharada, se la podéis echar. También algún que hagáis un guiso con bacalao le podéis echar un poquito, así se os sobra. Por eso yo siempre me gusta dejarme un poquito. Ponemos las dos hojitas de laurel. Y las vamos a cubrir con aceite de vinagre, así. Suficiente. Y esto, pues lo vamos a dejar para lo que os he dicho. Para echarnos guisos, para comértelo así. Vale, pues esto es lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a enfriar en la nevera y luego lo emplatamos. Vale, y una vez ya se han enfriado, vamos a emplatar dos así, las vamos a poner como en plan tapa, vamos a poner dos rodajitas de pan. Y ahora vamos a coger dos lomitos. Este, por ejemplo, se lo pondremos así. Cuanto más tiempo las tengáis, más blanditas se van quedando las rafas. Y otro por aquí. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar un poquito estas gotitas que han caído por aquí. Esta y estas. Vale. Y ahora le vamos a poner un poquito de cebolla y zanahoria. Así con su juguito, ¿vale? Zanahoria. Juguito. Y en el otro también ponemos zanahoria. Y cebolla. Por su juguito. Perdón, cebolla no, puerro es puerro. Vale. Movemos un poco para que se integre el aceite y el vinagre. Y nada. Así que nada. Espero que os guste. Y como os digo siempre, para más recetas podéis seguirme en el canal de YouTube, Passion Cook Ernesto López. Así que ánimo. Y a por ello. Nos vemos en la próxima receta. Nos vemos en la próxima receta.